Y ahora llega el momento más tenso, ya que una pareja va a seguir con nosotros una semana más y por desgracia la otra va a decir adiós a Máster de la Reforma. ¿Tenéis claro el veredicto? Lo tenemos, por unanimidad, sí. La pareja que no continúa en Máster de la Reforma y que deberá devolver las herramientas es... Javier y Jonathan. Hoy ya venía con la idea de que nos íbamos a casa, la verdad, porque cuatro de cuatro. No llores, por favor, porque si no me vas a hacer llorar. Somos los únicos que hemos estado en la palestra todo el rato, entonces te arriesgan muchísimo a irte en cualquier momento. Podéis subir al andamio, chicos. Bueno, 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 bueno. Lo sentimos un montón venir aquí con nosotros. El aplauso de vuestros compañeros. El hecho de que no ganáramos la prueba de exteriores, por eso también me siento responsable. Es que solo puedo decirles gracias por todo y ya está, y que lo siento por que se vayan. ¿Qué pasa, Jonathan? Nada, a ver, no estoy triste en realidad porque, bueno, he aprendido muchas cosas. Hemos aprendido muchísimo. Hemos dado todo lo que hemos podido también. Vais a estar en el centro universitario ESNE, hay un curso personalizado para vosotros de interiorismo, eso os lo lleváis a ver en el programa, lamentablemente no vais a poder estar aquí. Jueces, sentimos deciros adiós, pero es momento también que llevéis el aprendizaje de que es bueno siempre aceptar las críticas. Nos queda un gran recuerdo vuestro, pero siempre aceptar esa autocrítica, será importante, ¿de acuerdo? Gracias. También es que van pasando las semanas, cada vez somos más exigentes y pedimos todo cada vez que vemos más. Yo quiero decir algo. Yo también. Perdón. ¿Y Dache? Que sois mis niños, que sois mi pareja preferida a nivel personal, que lo siento muchísimo y que para mí sois unos artistas, los dos, lo tengo muy claro y que os adoro. Todos os adoramos. Elisa quería decir algo. Que para mí tienen el mayor humedito porque han estado cuatro veces en la palestra y ninguna de las cuatro han flaqueado y siempre han resuelto bastante bien el trabajo, así que para mí... Gracias, Eli. Y no solo eso, sino que siempre han puesto a Elche en el módulo. Siempre. Pues chicos, yo creo que lo mejor es, mientras dejan ellos los cinturones, darles un súper aplauso y nuestro reconocimiento por vuestro paso en Más de la Revolución. Mucho ánimo, chicos. Y enhorabuena. ¡Gran trabajo! Muchísimas gracias. Nos habéis enseñado muchísimo. Muchas gracias. Jonathan. Gracias. Un placer haberte conocido y muy por suerte. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí nuestra honradura. Hasta aquí Elche. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Me siento afortunado de tener... Y yo también, la verdad. Nos llevamos una amistad que va a ser eterna y esto es una cosa única que nadie nunca va a vivir. Y la verdad que soy muy orgulloso de nosotros. Muy guay.